El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica dio a conocer la primera encuesta de cara a la segunda ronda electoral. Rodrigo Chávez encabeza el estudio con 46.5% en la intención de voto, José María Figueres con un 35.9% y los indecisos representan el 15.3%. Aquí en TV Sur, Pérez Celedón, conversamos con una de las investigadoras que trabaja en la realización de este estudio. La necesidad de un cambio sigue apareciendo como uno de los elementos que inclinan la balanza. Este tema del cambio es una cosa que se viene repitiendo, que fue muy importante para la elección del 2014, fue muy importante para la elección del 2018, incluso elecciones antes, y que de nuevo lo vemos. Con la diferencia entre Chávez y Figueres, ¿qué se podría esperar cuando queda un mes para ir por segunda vez a las urnas? Rodrigo Chávez tiene 10 puntos porcentuales por encima de José María Figueres, y en este caso es una ventaja importante, pero que puede sufrir reacomodos durante lo que queda de campaña electoral. En este caso, pues, podría eventualmente suceder alguna situación externa a la campaña que pueda, de alguna manera, que la población, como hemos visto, ya sea la gente indecisa, que en este momento son 15, 16% de las personas encuestadas, o de la población, pues se dirija hacia alguno de los dos candidatos, pero sin embargo lo que hemos visto es que la población se distribuye, ¿verdad?, entre las opciones. En torno al abstencionismo se podría aumentar para la segunda vuelta programada para el 3 de abril. La tendencia general de cara a las segundas rondas es a que la abstención aumente, ¿verdad?, porque además tenemos un sector importante de población que se queda sin candidato o sin candidato, ¿verdad?, entonces, y que si no logra, digamos que simpatizar o hacer clic con alguna de estas dos opciones, probablemente, pues sí, se quede. Este estudio del CIEP se hizo en dos partes, una del 15 al 18 y otra del 22 al 24 de febrero. CIEP se hizo en dos partes, una del 15 al 18 y otra del 24 de febrero.